Cargados de moción y bidones, llegaron una decena de personas para acceder a detergente gratis en la región de Coquimbo. Igual ayuda mucho para la gente que no puede comprar detergente, porque está todo caro. Una iniciativa que surgió tras el lanzamiento de un nuevo punto de recarga de este producto, y es que la compra a Granel ha ganado terreno en los últimos meses. Una de las razones es la economía. En este caso, el litro de detergente cuesta 300 pesos. El ahorro, el ahorro porque estamos también apoyando el comercio justo. Nosotros vamos a vender un producto a Granel a un bajo costo. Así que la verdad que son, como te digo, múltiples los beneficios. Ahorro que se vuelve fundamental por estos días, sobre todo considerando que según el INE, los artículos de limpieza han tenido un alza cercana al 20% en el último año. De hecho, si comparamos precios, en este caso los 3 litros de detergente cuestan 900 pesos, mientras que en un supermercado un detergente promedio con el mismo contenido puede llegar a costar cerca de 13 mil pesos. Es mucho más económico. Sí, total. Está muy caro el detergente en los supermercados. Es ahorro por todos lados, por donde lo miremos. Pero no solo ocurre con el detergente. Hay empresas que ofrecen un abanico de alternativas. Vendemos, por ejemplo, el detergente, el lavalosa, el suavizante, el limpiador multiguso, el anti-grasa profesional, el limpiador de baño, el limpiador de piso flotante. Una lista de productos que también se venden a Granel y que sus comerciantes señalan se traduce en un alivio para el bolsillo de las familias. Lida es una de las que consume artículos bajo esta modalidad y asegura que es necesario darles una oportunidad. La idea es tiempo de economizar. Yo creo que hoy día es tiempo de buscar opciones como esta. Si todo está caro, por lo tanto hay que darse la pega. La pega de salir, buscar alternativas. Según los estudios, es más o menos alrededor de un 30 o un 40%. Usted paga solamente una vez el envase. En las cadenas de supermercados, más o menos como el 30% del valor equivale al envase. Entonces usted está pagando cada vez un envase y lo está botando. Entonces está botando plata. Y ese es otro de los beneficios que suma este servicio, la economía circular, ya que permite reciclar y reutilizar los bidones. Muchos bidones en realidad uno se da cuenta cuando pasa la basura, que bastante desecho, pero es bueno que hagan esta iniciativa. Excelente, excelente. La idea es fomentar siempre la economía circular. Una mayor conciencia de muchos consumidores que prefieren esta opción no solo por su precio, lo que ha permitido crecer a varios emprendimientos. Hemos tenido muy, muy buenos resultados. Las personas se han acostumbrado y están mucho más conscientes del daño medioambiental que produce eliminar los envases de un solo uso. Una tendencia que llegó para quedarse de la mano del ahorro y la protección del medioambiente. Dos puntos claves para el desarrollo de la economía y las familias.